Buena petición de Juan Carlos García, que me hizo la petición sobre el guarejidre, que no le calentaba, solamente le tiraba agua fría en su casa. Mira Juan Carlos, debes revisar si está pasando la corriente. Allá arriba está la interacción de la corriente, ahí puedes zafar y medirte la corriente si llega a los 240 volts. Si no está llegando los 240 volts ahí, es que tienes problemas con la electricidad. Ahora si llega a los 240 volts ahí, tienes que venir aquí y medir. ¿Ves? Ahí hay corriente positiva, 240 volts. ¿Ves? ¿Ves? Ahí no hay corriente. Y aquí tampoco hay corriente. Lo que quiere decir que el termostato tiene un botoncito aquí, no sé si lo logran ver. Ese botón, cuando se dispara, no deja pasar la corriente para la resistencia. No deja que la resistencia encienda y caliente el agua. Esta es la resistencia número uno y esta es la resistencia número dos. Resistencia número uno, resistencia número dos. Por eso es que no calienta tu guarijiri. No. No. No.